Música Recoge los mil pedazos de mi cariño Y pégalo si es posible, lo quiero ver Recuerda que lo tuviste todito entero Y lo ha dejado en cachitos tu proceder Quieres que yo te quiera, pero no puedo De nada podrás servirte pedir perdón Si tú me has dejado hueco, sin sentimiento Robándome de pasada mi corazón Ya mi llanto se acabó, mis pobres labios se secaron también Y aquel recuerdo de tu dulce querer Casi ya se oscureció No me culpes por favor Que si ahora sufres yo he sufrido lo peor Porque me hiciste mil pedazos Y mi vida terminó Ya mi llanto se acabó, mis pobres labios se secaron también Y aquel recuerdo de tu dulce querer Casi ya se oscureció No me culpes por favor Que si ahora sufres yo he sufrido lo peor Porque me hiciste mil pedazos Y mi vida terminó Potencia del Bravo